El carnaval, el carnaval, el carnaval, de pieza entre notarias, ojos que buscan la risa de la tren, a los balcones, no viten serpentinas, y falta el coro, soñando en una esquina. ¿Dónde? ¿Dónde está la fe? ¡Vamos allá! De la vereda, de fuego, la de suena, la de la rueda, no bailas un campeón, ya los pilotos, no salen de la gracia, ya está los retos, olivos de la infancia, de fuego, la de la rueda, no bailas un campeón, la de la rueda, de fuego, la de la rueda, a los balcones, el reto, el pueblo bravo al amor, la serenata murió, entre gris y natifada, a cantarse la guitarra, con el gozo de dolor, ya no tira del peorín, ya que el barril es el sueño, ya no existe la cigüeña, eso que tendrá que conseguir, los partidos siempre ven, se le llaman despaciosa, a no aceptar la velota, cuázo ya porque cree, quiero sentirme pequeño, ya está el caldo sin huele, pero no da la verdad, el gozo de tu be WHIT, Y la voz cualquier fin, pero tanto la ciudad Hoy quiere a la cara a la cara, unirse como una hermana Con el pueblo y su razón Porque el alma va a la espalera, el amor de la compañera ¡Ese es el rey por el sol! 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 Hoy quiere a la cara a la cara, unirse como una hermana ¡Gracias, gracias!